Danza Kuduro Dan mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, descansa ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiela Danza Kuduro Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Vamos a danzar Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro